¿Qué es la independencia plena? Al pueblo cubano, a esa revolución, ejemplo de dignidad. A Cuba se le maltrató, a Cuba se le aisló y fue Venezuela aquella subordinada al imperio con Rómulo Betancourt la que impuso o permitió imponer la doctrina Betancourt de aislar a Cuba. Llegó la hora, 50 años después. Digo yo, viva Cuba, viva Fidel, viva Raúl y viva la unión entre nosotros. Muchas gracias, presidente. Señor primer ministro de Jamaica, y enseguida el presidente Tabari Vásquez. Muchísimas gracias. Para mí es un honor hacer uso de la palabra en nombre de los miembros de CARICOM, que no son miembros del Grupo de Río. Y deseo asegurarle a los miembros de este grupo que yo voy a transmitir a los miembros del CARICOM que yo represento. La invitación y las aspiraciones del Grupo de Río a todos los estados miembros del CARICOM que se les extiende la oportunidad de tornarse miembros del Grupo de Río en su pleno derecho individual. También quiero felicitar al presidente Calderón por su liderazgo en el grupo y quiero expresar nuestro apoyo por la labor del grupo, una labor importantísima porque le brinda mayor autoridad a un foro de consulta política. Yo creo que dentro de poco podremos festejar la integración total del gobierno y del pueblo de Cuba a la comunidad internacional. Y yo saludo este gran acontecimiento que presenciamos hoy. La ampliación de su membresía contribuye a acrecentar su representatividad y es parte esencial de este proceso. En este sentido, oficializaron el ingreso y dieron la bienvenida a Cuba que hoy participa por primera vez en esta reunión cumbre como miembro de pleno derecho. Al mismo tiempo, subrayaron su interés en continuar fortaleciendo el diálogo y los vínculos del grupo. Con todos los miembros de la comunidad del Caribe que participan en el grupo representada por Jamaica. Asimismo, reiteraron su aspiración de avanzar de manera decidida hacia una organización que cobije a todos los estados de América Latina y el Caribe. Costa de Zahuipe, Bahía, 16 de diciembre de 2008. Está a su consideración también, si están de acuerdo. La damos por aprobada. Estamos por concluida la cumbre del Grupo de Río, invitándolos desde luego a la próxima reunión ordinaria de presidentes, que serán ustedes muy bienvenidos todas y todos ustedes en México. Esperamos que para marzo del 2010, pero seguramente antes ocurrirá algo muy, muy importante. Y señor presidente Lula, estamos en lo que usted determine, lo que sigue. ¿Qué está pasando en nuestra querida Latinoamérica? Muchas veces, sin que los estudiosos entiendan, a veces como si fuese un huracán, un tornado político, un huracán ideológico, empieza a propiciar cambios políticos profundos, tal vez en algunas ocasiones no tan rápido como todos querríamos, pero sin duda, con lo que el tiempo entiende es la evolución política y la conciencia de nuestros pueblos. Y el otro punto es, si realmente ellos van a finalizar el embargo, el bloqueo a Cuba, que ya no tiene más explicación, no tiene más explicación ni económica, no tiene explicación política. No existen más razones para esta situación. Y hay otra cosa, un tercer punto, que sería el fin de la violencia en el Medio Oriente. ¿A quién le interesa que existan tantos conflictos? Si estos tres temas, si estas tres cosas se dieran así, yo creo que el simbolismo de la elección de un negro, yo creo, y voy a creer cada vez más, que sí, Dios existe. Existe permitirnos que en el siglo XXI, salvo el compañero Chávez, que empezó un poco antes, en el siglo XX, un poquito antes, o sea, todo lo que ha sucedido en Latinoamérica, sucedió en ocho años de vida política, ocho, en ocho años se gestó este cambio, este cambio extraordinario en nuestra querida Latinoamérica. Hubo un tiempo en que Chávez estaba solito, solito. ¿Quién se hubiera imaginado, hace diez años, a nuestro querido Evo Morales, presidente de la República? ¿Quién se hubiera imaginado que un obispo de la teología de la liberación sería presidente del Paraguay? ¿Quién se hubiera imaginado que un gobierno de Santa Cruz sería, sería que un gobierno de Santa Cruz sería, entonces, presidente de Argentina y su sucesora? ¿Quién se hubiera imaginado a nuestra querida Michelle Bachelet, presidenta de Chile? Y así sucesivamente. Esto finaliza con este pequeño, gran gesto. Gracias a este cambio en el perfil político, ideológico de nuestra Latinoamérica, podemos, hoy, hacer esta pequeña reparación, reparación hacia Cuba, traerlo primero al grupo de Río y después llevarlo mucho más lejos, junto a los latinoamericanos y a los caribeños. Yo creo que este es un momento dorado, dorado, y lamento que Fidel no esté aquí con nosotros, a su lado, Raúl, y al lado de Felipe, pero sin duda, quien lo conoce a Fidel, sabe perfectamente bien que él está acompañándonos, y que ustedes dos hablan y dicen exactamente, y traducen exactamente la emoción que Fidel querría transmitirnos. Felicidades al pueblo cubano, y buena suerte, querido compañero Raúl, porque usted todavía participará de muchos debates. Gracias. 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 Gracias.